Fresco Te vi y te reconoce enseguida sonreí Supe que el amor de mi vida estaba frente a mi Y suspiramos mi alma y yo No compre decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque saben que nos presentó Te volvería a elegir En esta vida y en la siguiente A ser los viejos y amarte eternamente Te volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo y tú Te elegiría a ti Y sin pensarla El sonido fresco de la música es Fresh Cumbia No ocupé decirte lo que siento La sonrisa ya me delató Agradezco a Dios cada momento Porque sé bien que nos presentó Porque sé bien que nos presentó Volvería a elegir Volvería a elegir Una y mil veces Las necesarias del cielo y tú Te elegiría a elegir Te elegiría a ti Y sin pensarla Revilla Records La marca de los éxitos La marca de los éxitos Gracias por ver el video.